El propósito de realizar estos simulacros es conocer el nivel de listez operacional que como institución tenemos para responder ante este tipo de situaciones y circunstancias naturales que se pueden dar. Contamos con un sistema de alarmas internos que están ubicados de manera estratégica en cada una de las zonas de la institución, la cual nos permiten alertarnos sobre este tipo de circunstancias que se pueden dar y de esa manera activar los diferentes comités. Generalmente se realizan de una a dos veces al año. Debemos manejar dos momentos. El primero de ellos es cuando se está suscitando este tipo de eventualidades. Si es un terremoto, lo primero es conservar la calma y durante estamos en ese proceso, cubrir la cabeza, alejarnos de zonas que se puedan fragmentar como ventanas, vidrios, estantes, cubrirnos la cabeza, hacer la posición del triángulo de la vida para poder preservarla y una vez que ha terminado la eventualidad, entonces procedemos a la evacuación de manera ordenada pero rápida. Así mismo tenemos que identificar las personas que puedan requerir asistencia, que tienen dificultades motrices para poderse desplazar y asistirlas. Ubicamos la zona segura y esto ya posterior y cuando estamos en la zona segura, evitar encender fósforos, evitar activar encendedores por si hay alguna fuga de gas, evitar tomar agua de los grifos y sobre todo hacer llamadas solo si son estrictamente emergencia para poder evitar la saturación de redes móviles y que los centros de comandos puedan tener la comunicación más fluida y eficaz.